La biblioteca más hospitalaria La biblioteca más hospitalaria En diferentes departamentos del Cabildo Departamentos del área de cultura del Cabildo de Gran Canaria Y desde el año 93 Trabaja como técnica En la biblioteca insular de Gran Canaria Así que, todo esto Hola, buenos días Gracias a la biblioteca universitaria Por organizar Un año más Compartiendo experiencias Nueve años El próximo año al Guarán Que es el décimo marical Enhorabuena Especialmente a ti Y a todo el equipo Que organiza esta jornada Siempre Yo reconozco que en lo personal Me da pereza O sea, es como soy Participal Porque soy bastante tímida O muy lanzada Con lo cual O me quedo corta O me paso con el tiempo Y... Pero bueno Bueno, el tema Es súper interesante Macu me ayudó muchísimo Mi compañera Es la primera vez Que hacemos algo a dos manos Y las dos en circunstancias Un poco especiales Personales Pero vamos a tener suerte Porque esta mañana Piso un chat Y se manchó todos los pantalones Creo que nos va a salir bien Y no quiero olvidarme De dar las gracias a Leire Y a Joana Que son dos periodistas Que nos acompañan En la biblioteca Desde final de enero El 30 de enero Del proyecto No es magnífico Proyecto Y que bueno Esta presentación Es creación de ellas Con muchísima paciencia Entre esto No, sí No, no Más corto No tan teórico Intentaremos que no sea demasiado teórico Que sea lo más práctico posible Y vamos a pasar nosotros Esta Porque nos lo dijo Inma Esta mañana Pero ya Inés Me ha colocado La petaca Yo no llevaba nada Para colgarmelo Me he improvisado Con el asa del bolso Un cinturón Y ya me ha superado todo Y he dicho Una de las dos que venga Me da igual Bueno Empezamos No lo tiene Es importante tener Creo que sí Es ese Nuestra Pequeña comunicación Es hacia una biblioteca Más hospitalaria Y bueno Hemos empezado un poco Lo que queremos Es de entrada Decir Que hemos hecho En relación A este tema En breves palabras Sí Y Bueno Aquí hemos subrayado Lo que nos parece Más importante Que son Los espacios Las actividades Y sensibilizar Al personal bibliotecario Y también A los usuarios Y usuarias Que es una labor muy dura En este campo Seguimos Esto Aunque parece una chorrada A mí me ayudó Buscar Qué significaba Para la RAE Hospitalidad Y es interesante Esto se va a repetir En toda la comunicación Pero A mí esto Dijá Pues claro que sí Y ya veremos Después un poquito Porque es un pequeño guiño De la estancia De los enfermos En el hospital Seguimos Estas son palabras cercanas Que también encontré Encontramos Que tenían que ver Con la hospitalidad Estas Las siguientes Y aquí están todas Al final Para que se puedan leer Mucho mejor Acogimiento Recibimiento Aceptación Admisión Acogida Yo enfoqué así Esta comunicación Porque realmente creo Que hay mucho de reflexión En este En este campo Parece que llevamos Muchos años Trabajando En esto Creo que de forma intuitiva Hay muchos bibliotecarios Y bibliotecarias Que sí que lo han hecho Igual que nosotros Pero hay pocos Proyectos Y planes Integrales Organizados Y pensados Para esto Y mucho Handicap Como luego ya Macu contará Entonces pensar En Perdón No, no Tranquila En acogida Admisión Aceptación Acogimiento Recibimiento Esto hay que Como que interiorizarlo Y empiezo por mí O sea que no No es que esté diciendo Es que ustedes No, no Todos lo tenemos claro Pero no hay que decir Tenemos que acoger Quiero acoger Quiero recibir Querer sacar Esa parte nuestra Humana Que todos tenemos Y todas tenemos seguro Ahora sí podemos La pobreza en Canarias Y una buena noticia No es que la pobreza Sea una buena noticia Evidentemente Esto es un dato De reflexión Que Macu había encontrado Había escuchado Hace poco En la tele El 15% De pobreza De pobreza Se vera en Canarias Es un porcentaje alto Avanzamos Y esto es La pobreza en Canarias Y una buena noticia También Aquí hablamos De las personas Que viven en la calle Y de un servicio Que el año pasado Empezó Aquí Aunque ya había empezado En Fuerteventura Y no sé si ya está En Tenerife Pero si no Pronto estará Que es la Guaguaseo Que bueno Es un buen servicio El que ofrece De limpieza Ropa Médicos Etcétera Y que Aunque indiscutiblemente Es así Yo me planteé Me planteé Cuando oí esta noticia Dije Conta Qué pena Que con la red de bibliotecas Que tenemos Mal que bien Con más o menos espacios Y tal En la isla Hablando de Gran Canaria Pero está volar A otras islas también Estos servicios No Se busque la manera De que estén Mucho más asociados A la biblioteca Porque ya la biblioteca Les va Les debería O les está Ofreciendo Un montón de servicios Y estos son servicios Añadidos Yo me imagino Soy una persona Que Porque en la crisis Del 2008 Perdí mi trabajo No tenía familia Ya en el mundo Y me he quedado Sin casa En la calle Porque conocemos Gente así En la biblioteca Me encantaría Ir a una biblioteca En la que entramos Tenemos Todo el espacio Que queremos Para nosotros Para mí Nadie me dice Tú no Que hueles mal O tú no Que no vas vestido tal Porque esto pasa Con usuarios y usuarias Y también A veces Con otras personas Que trabajan En la biblioteca Y Y además Mira Puedes ducharte Si te encuentras mal Tienes un médico aquí Necesitas ropa limpia Pues te la damos No sé Un poco de Sentido humanitario De cohesión De todo Y de facilitar Las cosas A un colectivo Que realmente Lo requiere Lo requiere Todos los desfavorecidos ¿No? En general Y aquí Ya les dejo Con Con Que prontito Bueno Siguiendo un poco La línea De De nieve Estas son Palabras cercanas A la biblioteca Todos Conocemos La definición Más tradicional De biblioteca Como centro Templo Del saber Del conocimiento Pero aquí Tenemos otras palabras Que también Están muy relacionadas Hoy en día Con la biblioteca Integración Igualdad Intercambio cultural Nuevas oportunidades Formación Diversidad Cohesión social Equilibrio Refugio La biblioteca Es un refugio Para la desesperanza La biblioteca La biblioteca Es uno de los Servicios Democráticos Muy valorados Por sus actividades De integración Abierta a la diversidad La igualdad A ofrecer A ofrecer Esas nuevas oportunidades Es un refugio También Para la lectura Todos Conocemos Pues La bonanza Las bondades Que tiene La lectura De Aparte De ocio Disfrute Nos ayuda Al equilibrio A Nuestra Mejora Personal A tener Unos criterios Y unos puntos De vista Más Con más Fundamentos La biblioteca De siempre Ha sido Integradora Nada más decir que la biblioteca pública puedes ir si no tienes ni que tener carnet para ir a una biblioteca pública y si te haces el carnet poco importa que donde vives pues hay muchos usuarios que su vivienda es un albergue municipal y eso no se tiene en cuenta en la biblioteca pero para que todas estas palabras cercanas puedan confluir la biblioteca tiene que ser hospitalaria y nos cuestionamos si la biblioteca insular realmente era hospitalaria pasa y decidimos nos reflexionamos y pensamos y el año pasado dentro de las actividades de la semana rana y organizamos un seminario de hospitalidad en la biblioteca fue una pena que fue muy poquita gente pero nosotros teníamos esas inquietudes se celebró en abril como dije dentro del marco de la semana rana y fue impartido por ramón salaverría daniel golding y jordín permanger tres pesos pesados en el mundo de la biblioteca ramón daniel golding es editor y director de fue director de la biblioteca de vaca con celo en el distrito de la ciudad de méxico y ramón salaverría también aparte de colaborador de la revista educación y biblioteca puso en marcha el espacio de media lab en tabacalera en san sebastián y jordín permanger pues también una larga experiencia en la red de biblioteca de la diputación de barcelona entonces pues pudimos sacar ya veníamos trabajando en algunos aspectos en esta línea de hospitalidad de la biblioteca y como refugio pero que teníamos que hacer muchas más cosas estas son palabras de daniel golding que había que huir de la idea simplista de ser un centro cultural muchas veces creemos que estamos en una biblioteca y hacemos actividades culturales porque sí pero esas actividades a nuestros usuarios ni le van ni le vienen tenemos que hacer actividades contando con la participación ciudadana involucrarnos en nuestros proyectos y en nuestras iniciativas para que eso pueda transmitir ese sentido de propiedad colectiva la hospitalidad radica es el lugar de encuentro igualación de oportunidades no es algo que se logra con un tronar de dedos o en dos meses de capacitación es cierto que todas estas ideas de transformar la biblioteca en el sentido tradicional que conocemos a que sea una biblioteca abierta a la igualdad la integración a esta transformación no es fácil las bibliotecas dependemos de unas instituciones de un edificio de un espacio físico el edificio un personal tanto el personal como los usuarios y usuarias y esas transformaciones llevan tiempo y inversiones que no es fácil llevarla a cabo y bueno otra frase que aquí señalamos de golding es que fomentar la lectura es facilitar que hace que seamos más dueños de nuestra vida como decíamos antes todas esas ventajas que nos ofrece la lectura algunas bibliotecas más que acoger al usuario parece que lo rechazan esas prohibiciones que tenemos en la entrada de la biblioteca no se puede hablar no se puede no se puede y hay cosas que tenemos que ir rompiendo esas barreras y permitir en la biblioteca tenemos que ir hacia un modelo nuevo de biblioteca debemos reflexionar sobre lo que significa construir un espacio con el otro a partir del diálogo llevar al extremo eso de que la biblioteca pública es para todos y para todas se preguntan qué concepto tendrían nuestros antiguos enseñantes cuando castigo a la biblioteca no yo creo que mucha gente pues le cogió manía a la biblioteca era el sitio donde nos penaban y nos ponían allí debemos replantear desde la raíz muchos aspectos de la biblioteca para poder evolucionar y transformar en la biblioteca que queremos pues nos hicimos muchas preguntas después de ese seminario y el contacto durante tres días en contacto con estas personas y nos preguntamos que si realmente es hospitalaria nuestra biblioteca a quién nos dirigimos quién está haciendo uso de nuestros servicios y quiénes no que se queda mucha gente colgada y la importancia de tener colecciones es interesante y atractiva y nos hizo repensar repensamos distintos aspectos en el espacio físico el espacio virtual el personal tanto el personal bibliotecario como los usuarios y usuarias que había que impulsar competencias digitales y formativas y la importancia de la colección los espacios físicos teníamos que ya llevamos ya llevamos una línea de ir adaptando esos espacios físicos a que sean cómodos confortables y agradables la biblioteca insular está ubicada en una zona de tránsito pasa mucha gente y ubicamos y remodelamos ya hace tiempo el área de prensa y revistas ubicada en el antiguo vestíbulo del edificio de Fernando Navarro es un espacio con mucha luz le entra ya luz también de la calle y de arriba y es un espacio donde fundamentalmente va esta esta población más vulnerable gente que no tiene techo que muchos enfermos mentales la biblioteca es un sitio de encuentro de convivencia y en este espacio que está abierto 24 horas pues se encuentran y es un espacio que ellos prefieren aquí también están cerca los ordenadores internet están los baños y la biblioteca muchas veces vienen ya no sólo por encontrar una información una noticia sino simplemente por estar acompañado en el espacio virtual pues también pues nos hizo pensar y se han ido potenciando el espacio virtual de la biblioteca hay personas dedicadas ya al mantenimiento de la página por las redes sociales que es otra herramienta necesaria para poder acercar los usuarios a la biblioteca y saber lo que quieren y que podemos ofrecerle y también como Nieves decía el personal bibliotecario el personal bibliotecario hoy en día tiene que ser más empático escuchar no sólo es dar información sino tener ese don de escuchar y bueno a lo mejor tendríamos que tener en plantilla asistentes sociales o otro tipo de personal más que tanto bibliotecario tanto tengo y a los usuarios y usuarias contar más con ellos con su opinión a través de eso de la participación de la participación ciudadana impulsar competencia digitales y formativas que tenemos ya proyectos de que se van a hacer y la importancia de la colección tener colecciones atractivas y nosotros hemos incorporado pues el tema de lectura fácil que para todo este sector de población más vulnerable e invisible pues está teniendo mucha la movida y yo creo que ya nada más porque ya dejo a nieves con otras actividades sí bueno de alguna manera nosotros lo que decía al principio ya habíamos hecho pequeñas acciones creo que casi todos y todas conocen el maratón viajero que es la maratón viajera que es femenino que está dentro del maratón de cuentos aquí es verdad que íbamos a centros penitenciarios a residenciales de ancianos hospitales y tal a faez asociaciones especiales ya no también alguna vez nos hacemos eco siempre que recibimos algo de otras iniciativas que hay que existen en el mundo por cierto ramón salavarría es experto en eso en potencial espacios bibliotecarios y culturales para los menos favorecidos si esto la alfabetización informática para para adultos para nosotros si es un público también favorecido el público adulto porque hay muy poca oferta para ellos y además la brecha digital en ellos no es una brecha es un barranco digital directamente entonces aquí sí verdad que hace mucho tiempo de la mano de Juan Alberto de la processes ally el expositor para nuestros hábitos y de las temporinas locales que comenzamos a organizar estos cursos luego pararon esperamos retomarlo pronto porque la biblioteca está en un proceso continuo en estos últimos años de remodelación por reformas no porque nosotros digamos ahora vamos a hacer esto aquí no es que estamos en obra continuamente habrá parado un poco y esper aparte hacer nosotros nuestra propia remodelación de la biblioteca humana con Como ya, Gema, que es genial tu explicación, Gema, yo quiero ya ser voluntaria, lo explico perfectamente, aquí hay un error mío, empezó, me firmas de Gema en el 2019, pasamos. Bueno, para mí, quizás de todas las acciones o las actividades que se han hecho, no por casualidad, no porque bueno, si lo aprovechamos, sino nos viene bien para esto, pensando en, concretamente aquí pensábamos en una, en lo que llamábamos la plantilla flotante de la biblioteca insular. En la biblioteca, igual ustedes recuerdan que hace no tantos años, antes de la pandemia, entrábamos y a la derecha había una zona un poquito más alta, había una mesa con sillas y ahí estaban, pues, personas del risco, de los riscos, que son algunas zonas un poco reprimidas, también la biblioteca estaba en una zona de paso a comedores sociales y a cosas así. Y, ¿esto qué significa cinco minutos? Tiempo, no, no, que ya se acabó. Que ya se acabó, vale, pues, Miguel, este Santiago Gil nos ofreció un taller para él, para ellos, que ya lo había hecho antes y fue un éxito. Pasamos. Estas son otras iniciativas, como la que expliqué antes, las Favelas de Brasil, pasamos. Otras cosas que hacemos, iniciativas que acogemos, como la biblioteca que está a pena, la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas, seguimos. Y estos son los futuros proyectos en los que estamos. Pasamos. Esto me hubiera gustado hablarlo mejor, pero no puede ser. Vamos a transformar la zona de mostradores de cada planta, menos uno, cero y una, donde ahora mismo hay personal, empezando por la de la entrada, en zonas confortables de acogida, porque centralizaremos en un solo espacio a todo el personal que atienda al público, ampliándolo. Pasamos. Y aquí quería yo llegar. Yo cuando busqué hospitalidad, una de las primeras cosas que me salió fue la página del Hospital San Roque. Por eso les dije a las chicas, a Leire y a Joana, que por favor usaran el color verde y todo muy parecido a esta página. Porque si yo cambiaba, atención al paciente y algunas palabras más que están aquí, esto es lo mismo de lo que estábamos hablando todos aquí y todas. Esta es la segunda parte del texto y ya terminamos. Pasamos. Pasamos. Gracias. Colgaremos el lunes en la web la comunicación, por si alguien quiere leerla con más entretenimiento. Supongo que la universidad también lo hará. Gracias. Gracias.